Para nosotros como Foodzone es un placer tenerlos acá, a la gente también que nos está mirando, hacerles la cordial invitación para que visiten nuestras instalaciones, disfruten de una deliciosa comida, hagan deporte, son instalaciones prácticamente nuevas para servicio no solo del Cantón Saquisilí, sino también de la provincia. Hemos optado también por tratar de tener todas las medidas de bioseguridad, hemos también tenido o implementado el código QR para evitar el mayor contacto posible y sean bienvenidos, bienvenidos todos. En este lugar aquí todo, diríamos, la temática como tal siempre va a ser el fútbol. De hecho, Foodzone es fútbol, netamente fútbol. Claro que después, con el paso del tiempo, hemos de tratar de ampliar, como decir, lo que es el deporte. Lo que nosotros ofrecemos son temas netamente deportivos. También hemos tenido las oportunidades de servirle a la ciudadanía con eventos también, eventos familiares por cuestiones de bioseguridad. Pero en sí en sí es la armonía, el deporte, el confort también y la elegancia. ¿A qué la gente puede venirles a disfrutar el fútbol, como por ejemplo esta noche? Bueno, agradecemos a toda la gente que confió en nosotros, que luego de estos ocho meses casi de pandemia, nosotros tuvimos el día de hoy justamente la reapertura. Tuvimos bastante acogida, cosa que agradecemos eternamente a todas las personas que vinieron y que observan a través de este medio de comunicación para poder venir una próxima oportunidad. ¿Usted además de eso tiene el tema de las canchas sintéticas, que esto permite, entendemos, también hacer otro tipo de eventos allí, tal vez torneos, campeonatos que se venían realizando, pero por la pandemia, como sabemos, esto se paralizó? De hecho, sí, estaba planificado la realización de un campeonato. Obviamente, por cuestiones de la pandemia, todo se quedó ahí. Hemos tenido también, tuvimos que terminar lo que es la creación de la escuela de fútbol, que estaba prácticamente ya realizado. Entendemos a las personas, los padres de familia, que retiraron a los niños de este proyecto, que era la escuela de fútbol. Pero, en estos meses, estamos por definir la realización de un campeonato, sí, que serviría para sacar un representante, no solo de Saquicilí, sino de la provincia, para un campeonato nacional. ¿En qué horario ustedes prestan la atención, como para que la gente se ubique, pueda acceder, pueda venir? Bueno, nuestro horario de atención es de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Está tentativo ese horario porque podemos irlo aumentando, porque vamos a implementar también un horario en la mañana. Entonces, todo es, por el momento, de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Finalmente, hacer la invitación para que la gente se vaya sumando. Estamos hoy por hoy con este tema de las eliminatorias. Un poco más se enciende la gana por seguir a la selección, pero entendemos también en otros días normales o en el campeonato nacional, igual pueden venir a disfrutar del fútbol, a disfrutar con los amigos. De hecho, sí. Justamente antes de la pandemia nosotros teníamos la realización de la transmisión en vivo de lo que son partidos de la Liga Pro. Teníamos igual mucha acogida, cosa que agradecemos bastante. Y reitero siempre el agradecimiento a la ciudadanía que confiaba en nosotros y venían para acá. Pero nuevamente, hacer la invitación cordial a que disfruten de todos los eventos deportivos que se van a realizar no solo en nuestro país, sino a nivel internacional también.